saludo mis queridos amigos y amigas y bienvenidos al canal y hoy estaré hablando de una moneda que verdaderamente es una belleza de moneda y es el búfalo o el india gel las monedas de 5 centavos que han sido una moneda muy populares entre los coleccionistas desde el comienzo del tipo de moneda de 1913 impulsada por la introducción de coleccionar tableros y álbumes y esto era en la década de los 1930 y de hecho les he dejado varios vídeos que ya había preparado anteriormente de la moneda de búfalo bueno tal vez temas como rare monedas con rareza variedades también encontrarán guías sobre ciertos valores de esta moneda búfalo y otras monedas que no tienen hasta fecha etcétera por lo tanto los animos que siempre verifiquen la cajita de información porque encontrarán sitios links especialmente para ustedes y también los animos que compartan mis vídeos a sus amistades que les gusta este hobby especialmente porque son bien educativa así que no solamente quiero que compartan en sus redes sociales mis vídeos sino también recomienden que se suscriban al canal y no se olviden de activar la campanita para que siempre le notifiquen cada vez que colocó un nuevo vídeo pero antes de continuar hablando sobre la moneda indian head que se vendió por siete mil seiscientos treinta y siete dólares con 50 centavos y esto fue por medio de la casa de la subasta de great collection y recuerden que pueden ir a otras casas de subasta porque sé que se van a se van a beneficiar de tanta información que ellos brindan al vender sus monedas en esta subasta y van a poder ver las por las cuales las cantidades tan grandes que se han vendido y van a poder observar las condiciones de las monedas que es algo bien importante no es nada más tener cualquier moneda en su casa tienen que tener ciertas características para que tengan cierto valor y les diré un poco sobre esta moneda indian head o búfano negro que es un diseño de james fraser para la moneda incluida en este tema occidental popular representado por los nativos americanos y lo pueden ver en el anverso de la moneda y en el reverso podrán ver el bisonte ahora la moneda también tenía campos mate o de guillarros populares entre los escultores de la época en lugares de la superficie en vez de cero o sea superficie lisa que es lo usual que nosotros vemos en otras monedas o pulidas que se ven típicamente las monedas estadounidenses sin embargo las primeras monedas de cinco centavos del búfalo fueron acuñados en 1913 y puestas en circulación a principios de marzo sin embargo pronto se hizo evidente que la denominación elevada en el reverso estaría sujetada a un desgaste excesivo y para minimizar que el grabador el señor chaos cortará la mayoría de la parte del montículo sobre el que se encuentra el bisonte pues entonces se decir se decidió hacer como una rebaja en ciertas partes de ese diseño o sea la fecha inversa fue igualmente expuesta aunque no se hicieron cambios aparentes para protegerla y no era como inusual ver ejemplos de monedas de cinco centavos búfalos que hoy hoy en día muchas de estas monedas las fechas están casi borradas por ese tipo de de esas de esa forma en que produce produjeron dichas monedas también se realizó modificaciones adicionales al diseño analizando los campos texturizados y reduciendo los detalles tanto en el cabello del indio como en la piel del bisonte así que estos cambios que en opinión de muchos redujeron la fuerza artística del diseño original ha hecho de que encontrarán monedas que son más valiosas de otras y también variedades por lo tanto las modificaciones están etiquetadas como tipo o variedad número 2 número 3 y algunos autores pues han proporcionado una designación adicional cuando se habla sobre esta moneda y que fueron producidas entre 1916 y 38 en función de los cambios realizados de dicha moneda ahora estos cambios en 1916 incluyeron una representación más nítida de la palabra liberty en el anverso incluyendo un ligero reposicionamiento de este texto hacia el centro y otras modificaciones al retrato que es la parte anversa y particularmente en la nariz aunque algunos estudiosos cuestionan esta última y a lo mejor dicen que mucho estoy hablando porque me dan tantos detalles porque estos detalles que yo estoy hablando por más mínimo que sean son importantes para darle valor a la moneda por eso es que cada detalle o cada explicación que yo doy de las tipos de variedades va a depender increíblemente el valor de ella y también les menciono que junto con estas variedades que ya yo he hablado existen ciertos errores como duplicación cuando una letra está encima de la otra entonces estas características por algunas anomalías adicionales pues lo hacen más inusuales y una pieza clásica de la moneda estadounidense que hay que existe que es bastante famosa es el de las tres patas que este es el de 1937 de y que resultó de un esfuerzo descuidado o demasiado celoso para eliminar las marcas del choque o los efectos de la de la matriz inversa entonces en 1989 se identificaron unos pocos centavos de estas que fueron producidas en filadelfia y monedas de prueba de 1927 como también algunas de estas monedas que fueron descritos como la que tendían tenían detalles excepcionales bordes planos bordes internos que eran casi cuadrados bordes externos como si fuera tipo cuchillo cuando lo tocaban y superficies satinadas con bordes reflectantes y todos estos detallitos que yo le acabo de dar es son importantes a la hora de dar valor obviamente se desconoce la razón por la que se hicieron estas piezas con esto este tipo de variedad aunque se dice que hay teoría reciente que eran piezas de prueba producida a partir de matrices y collares cromados y que tal vez pues se acuñaron a discreción del jefe de grabados que preferían las monedas de prueba estilo mate ahora sí con se observan bien la moneda de indian head o búfalo obviamente se ve un retrato jefe indio real con cabellos trenzados a un lado dos plumas atadas en la corona y ocupa la mayor parte del anverso entonces la palabra liberty o libertad se coloca en la esquina superior derecha justo pues más allá de la frente y es el único texto al lado del borde elevado y la fecha se encuentra en la esquina inferior izquierda en el hombro del retrato y la jefe que es la inicial del diseñador se encuentra debajo de la fecha una vista lateral completa de un búfalo un bisonte se puede mirar en el hacia la izquierda que domina en el lado reverso de la moneda y que está este búfalo se ve separa en el montículo ligeramente elevado debajo del cual está la denominación de 5 centavos y bueno obviamente menciona eeuu de américa y pluripusumum entonces se puede observar la moneda que fueron producidas en denver en san francisco o sea que van a ver en filadelfia también y entonces van a ver los acuñamientos de y ese que se encuentra debajo de la denominación y de hecho si usted está por comprar estas monedas de indian james pues los precios son modestos para muchas fechas hasta su calificación ms 66 y aunque siempre encontrarán algunos caros y cuando me refiero a algunos caros me refiero a monedas como el del año de 1913 ese que es un tipo 2 el otra moneda de 1914 que tiene el 3 encima del 4 otra moneda que es muy conocida y valiosa el de 1916 que es doble en el lado anverso y me refiero que son como como si fueran ms 60 también a otra moneda que no se me puede olvidar que es el de 1918 de que tiene el 7 encima del 8 así que esta es extremadamente raro y caro y obviamente en un grado de ms 63 por decirlo así así que estos ejemplos que yo le he dado también son considerados estos que son bastante conocidos que son bastante buscados otras monedas que pudieran ser caras son las monedas de prueba y pueden ver la de prueba que es un tipo mate satinado y estos se acuñaron desde 1913 a 1916 y también 1936 y las monedas de prueba de que fueron acuñados para el 36 y 37 van a poder observar en esta fecha que son muy brillosas son muy bonitas y son muy conocidas ahora hoy domingo 29 de diciembre vamos a poder encontrar una subasta que hay en great collection puntocom se está ofreciendo la moneda de búfalo de 1935 calificado por el ngc como ms 68 y les voy a dejar el link de esta moneda que estarán muchos postores tratando de comprar esta preciosa moneda y a pesar de que se acuñaron 58 millones 264 mil monedas de estas de búfalo de 1935 sin embargo esta moneda está en unas condiciones casi perfectas por lo tanto se considera una moneda rara y aunque existen dos factores relacionadas con la moneda de 1935 se puede contribuir tanto a las esperanzas de una calificación más alta como a la disminución de estas mismas y se sabe que casi todos los nicos búfalos de 1935 vienen con excelente brillo y superficies originales pero pocos vienen completamente impactados como ésta a esos detalles de excelente brillo el color casi perfecto es lo que le da bastante valor y de hecho un buen ejemplo que quiero mencionar es una moneda que se vendió en enero del 2017 que fue certificado por ngc como ms 68 y que en su tiempo se consideraba como ninguno más alto y se vendió por 7 mil 637 con 50 centavos y cuenta con un acuñamiento fuerte y una superficie blanca lo que permite que se produzca el impacto total del arte de dicha moneda en su diseño pero si van directamente al link donde está la moneda de indian head o búfalo nico de 1935 que ahora mismo está en great collection puntocom y fíjese que empezó con 12 ofertas y llegó hasta 1985 con 68 sin embargo a la hora de observar nuevamente que me fui al link al sí al sitio web pues observé que había aumentado la cantidad a 3650 con 16 ofertas ahora mismo que ya ha pasado unas cuantas horas no sé en cuanto está pero les voy a dejar el link así es que esperemos que venga más oferta tal como pasó en el 2017 que se vendió por 7 mil 637 con 50 y si deseando observar más de las subastas su moneda con las condiciones de ella así como los diferentes precios que se han vendido en muchas de estas monedas amigos pueden ir a great collection puntocom y encontrarán más de 600 mil monedas certificadas que la compañía ha vendido en los últimos siete años así que visiten los archivos de subastas de great collection y bueno amigos si les gustó este vídeo apreciaría muchísimo un dedito arriba sigan escribiendo con sus dudas preguntas y son muy bienvenidos sus donaciones así como pudieron observar que natividad rivera me donó esta moneda de indian head que ustedes pudieron ver en la portada de este vídeo entre otras preciosas monedas que ella me ha enviado y así que así mismo me han me estoy sorprendida con muchos suscriptores que últimamente me han estado no solamente enviando moneda y billetes sino hasta libros y estoy súper emocionada por tanto amor de su parte y obviamente porque ustedes se preocupan por el progreso del canal muchas gracias por sus donaciones no saben cómo me ayuda muchísimo en buscar todos estos libros me van a ayudar a buscar más información especialmente para ustedes y bueno muchas gracias por su apoyo y nos vemos y en el próximo vídeo cuídense mucho bye